¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más de Bikin Day. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Ayesha y hoy estoy muy acomodadita aquí para charlar, para platicar con ustedes. Yo les hice un story time hace unas semanas y a ustedes les gustó mucho. Vieron más contenido de esto, me dijeron Ayesha platicanos más, Ayesha cuéntanos otras cosas. Así que hoy amigos vengo a contarles un poco más sobre mí, sobre la Ayesha que está atrás de la cámara. No, atrás de la cámara no, porque yo estoy enfrente, pero también estoy detrás. Les voy a contar un poco de mí y me voy a poner a platicar aquí con ustedes. Dije, pues yo creo que ya es momento de que ustedes me conozcan un poco más, que hablemos un poco más sobre lo que yo hago cuando no estoy grabando. Porque ustedes conocen a la Ayesha que graba, que es pastel, que es todo muy suave, bien contenta. Y así que hoy les voy a contar unas experiencias más importantes de toda mi vida, sí, de toda, toda mi vida. Cuando me fui a vivir solita. Yo tengo 24 años y ya tenía rato queriendo irme a vivir sola, independizarme un poco, para poder aprender un poco más sobre la vida, para poder ser un poco más responsable. Ya lo había platicado con mis papás y al principio los dos me dijeron como... Yo creo que eres muy... No estás lista, no estás lista o espérate tantito o no te aceleres, porque soy súper acelerada. Yo así como ustedes me ven, así soy en la vida también, amigos. Entonces, pues poco a poco la idea estuvo ahí como lo quiero hacer. Yo tengo un trabajo aparte del canal, yo tengo un trabajo así, suave, todo bien. Pues yo estaba a buscar departamentos, ¿no? Buscaba, buscaba, y todo, estaban como muy caros. Y decía, es que no quiero como... Tener tanta respuesta del día de la vida, tan caritos. Y yo quería, pues quería algo cómodo, no quería un cuadrito nada más, quería algo cómodo. Algo donde pudiera grabar, algo donde pudiera ver la tele, donde pudiera trabajar, así, ¿no? Esto fue un milagro, amigos, se los juro. Yo vivía con mi mamá y mi mamá estaba de que no, 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 espérate, no hay prisa. Entonces, llega el día en el que una amiga me manda un mensaje, amigos. Me dice que, oye, me habías comentado que... Es una bien mejor amiga, me habías comentado que estabas buscando de papá, me mandaron foto de este, que si yo me quería vivir, pero pues yo también no voy a salir de mi casa, ¿qué opinas? Y me manda fotos, amigos, para poder ver, digo, no, o sea, porque la renta estaba muy, muy, muy buena, o sea, era muy barata y todo se acomodaba en mi vida. Entonces me vine mandando unas fotos, amigos, de un depa con ladrillos blancos, todas las paredes, y yo... ¿Qué está pasando? Es que eso me puse esto. Entonces, como a los cuatro días, hablo con la señora, súper linda, un amor, yo la amo. Y... y hablo con ella, voy a ver el depa, está precioso, está... súper grande, está en un área cerca de la cocina de casa de mi mamá, porque esta cocina, aquí estoy, es casa de mi mamá, y... y está como tres minutos, y yo... ¡Gracias, señor! En mi casa me dicen, ¡Totis! Muy raro, amigos, ya sé, pero ya estoy platicando mucho de mí. Y me dice, que Totis, espérate, yo digo que voy a dejar más departamentos, y yo... Ok, sí está bien, pero me gusta mucho, y está súper barato. Y ya, y me clavé, me clavé, me clavé con la idea, hasta que como a los cuatro días dije, ¡Ah, ah, sorry! Pero me gustó mucho, y pues creo que estoy lista, y te pido que, pues que me apoyes, ¿no? A dar este paso en mi vida, lo hablé con mi papá también, papá, y que, pues tienes todo, me apoyo, lo que necesites, chalá, chalá. Y entonces, amigos, ya, ¿no? O sea, me dan luz verde, yo me salgo, al día siguiente ya está empaquetando todo, pues no tengo muchas cosas, obviamente, no es como que mueves una mudanza o algo así. Entonces, en un día logré sacar todo e irme al otro apartamento. El primer día me pudo, no tenía sillones, obviamente, o sea, yo nada más entré con un cuarto, pues con una recámara, no tenía sillones, no tenía refri, no tenía estufa, no tenía nada en el baño, no tenía nada de decoración, la decoración nada más pues la que tenía en mi apartamento. Y ya, pues poco a poco me fui instalando, el día siguiente mi mamá fue, me ayudó, fuimos al primer mandado y pues poco a poco me fui instalando, obviamente, con el apoyo, ¿no? Porque, amigos, esto no es cualquier cosa, esto es un cambio de vida grande, 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 en el que te tienes que preocupar por pagar servicios, comprar tu mandado, alimentarte bien, porque ya no tienes a tu mamá que te está haciendo de cocinar. La verdura del refri se me echaba a perder, o sea, no crean que tengo la vida resuelta todavía, como que estoy agarrando la onda, pero sí, o sea, me han pasado tantas cosas ahí. Un día quería hacer pollito y dije, fue mandado, como que salía de una cita así como muy motivada, y yo, sí, sí, voy a comer bien, todo se puede en esta vida, no tiene nada difícil, si la gente lo hace, ¿por qué ya no lo va a hacer? Entonces, le hablo a mi mamá, me dijo, mamá, ¿cómo se hace un pollito? Y le hablo a mi mamá, de que no, pues pon unas gotitas de limón, ¿qué es lo que tienen? Ya leí lo que tenía, y dijo, pues Marina, le pon unas gotitas de limón, ponle salsa, 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 y yo, así, platicando, así, de película, platicando en el teléfono con ella, yo, así, que suave, así, haciendo mi pollito. Y ni esa vez, se empieza a poner blanco el pollito, así como a cocinarse, así, afuera de un sartén, y yo, mamá, se está poniendo blanco el pollito, y me dijo, pues, ¿cuántos limones le echaste? Entonces, tú te dice yo, pues, ¿cuatro? Me dice, te dije, que eran gotitas, está cocinando, y zumba, es que voy, lo meto en el sartén, y le echo todas las verduras que pueda, porque mi pollo, y lo probé, amigo, sabía, como a ceviche de pollo, malísimo, malísimo, y luego lo que yo hago es hacerme, así, grande, mucha comida, para poder tener para toda la semana, y no estar cocinando, porque realmente hago súper ocupada con el canal, con los pasteles, con mi trabajo en San Diego, entonces, como no tengo mucho tiempo para andar cocinándome, y sí, muchas cosas trágicas, me han cortado los servicios porque se me olvida, yo tengo que pegar mis residuos así en la puerta cuando salgo, amigos, porque se me olvida, agarro el residuo, y yo, ah, sí, lo meto, yo soy súper, súper distraída, yo lo agarro, lo meto en mi bolsillo, ay, lo, lo, pago, no sé qué, no sé qué, hasta que llegue el día en el que ya no tengo gas, o en el que no tengo luz, o en el que, gracias a Dios, el agua no te la cortan, te dan como meses para que me apagues, si no, ya me hubieran cortado, es el que más se me pierde, pero, o sea, sí es como, siento que todos los días como una nueva anécdota en mi vida, y sí, para mí siento que me ayudó muchísimo, y me encanta, a veces estoy ahí, es como, ¿en qué momento, en qué momento estoy viviendo sola con la lía? no puedo creerlo, pero, la verdad, es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, amigos, les juro que yo lo recomiendo 100%, pero claro que tienes que estar preparado, o sea, yo tenía mucho tiempo queriéndolo hacer, y llegó el momento, y gracias a Dios tuve el apoyo de mis papás y de mis amigos, y estoy a gusto, pues, estoy en lugar en el que siento que estoy segura, conozco a la gente con la que vivo, y a mí me encanta, entonces, les quería contarles un poquito de mí, a lo mejor voy a conocer un poco más a la Yesha, que pena, amigos, pero no importa, y ya, amigos, la verdad, como que todos los días me siguen pasando cosas que, muy, muy chistosas, pero sí, me encanta, porque siento que estoy aprendiendo más de mí, me estoy haciendo una mejor persona, que es lo que yo quiero día con día, como ser una mejor persona, y la verdad lo recomiendo muchísimo cuando amigas me dicen de que, oye, pues, como que quiero hacer esto, pero no sé yo, a ver, mira, yo te lo recomiendo 100%, solo que tienes que estar segura que lo puedes estar pagando, pues, porque es una responsabilidad muy grande, y nada, amigos, les quiero compartir eso, espero que les hayan disfrutado muchísimo, espero que de algo les sirva esto, que, aunque sea que se hayan reído un poco de las tonderías que hago, pero bueno, esto ha sido todo, yo los voy a ver ustedes en un próximo video, que va a ser una receta, obviamente, les mando un beso súper grande en sus cachetitos, y los veo en un próximo video, con una próxima receta, bye, amigos, bye, bye. ¡Suscríbete!